Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por mirar y antes de pasar al tema del video de hoy, quiero informarles que acabo de crear una cuenta en la plataforma de Patreon para que todas aquellas personas que de corazón me quieran apoyar y brindar un poquitico de estímulo a mi trabajo, pues pueden ir allí. Es una plataforma para creadores donde ponemos contenidos de estreno, publicamos siempre fotos, videos, también les damos contenido anticipado al resto de todas las personas y también hacemos envíos de regalos. Así que si ustedes quieren regalos míos, si quieren también contenido anticipado, si quieren fotos, si quieren encuestas, si quieren videos y muchísimas cosas más, pues búsquenme en Patreon, se escribe P-A-T-R-E-O-N, es como en español decir patrón y el link para que me encuentren lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Vamos a comenzar con el video de hoy, pasamos al tema de presentación y enseguida regresamos con todos los pormenores del cast y muchísimas cosas que tengo que hablarles acerca del All Stars 4. ¡Vamos! ¡Ya comenzamos! El día miércoles 7 de noviembre se anunciaba por todas las redes sociales de que al otro día, jueves 8 de noviembre, se iba a hacer un streaming donde se iba a compartir en vivo desde la casa de Tristie Mattel en compañía de Titos y Katia, un especial para anunciar el casting que iba a formar parte de la cuarta temporada de All Stars de RuPaul's Drag Race, así como también la fecha de estreno y demás. Entonces, debido al lamentable tiroteo que sucedió en el estado de California, debido a que obviamente Hollywood, sus estudios, están en Los Ángeles y Los Ángeles está en California. Pues por respeto a las víctimas, el programa no se llegó a transmitir en el día de el jueves y no fue hasta las 10 de la mañana del día viernes 9 de noviembre, o sea hoy, porque yo este video también lo estoy haciendo hoy, pero quizás tú lo puedas ver el domingo, el lunes, el martes o de aquí un mes. Pero bueno, este video es de hoy viernes 9 de noviembre, entonces a las 10 de la mañana finalmente se hizo el live donde se pudo ver este programa en el que Titos, Katia y Tristie conversaban y daban a conocer al público el casting de la temporada número 4 de All Stars. En la vida muy real, y ya voy a empezar ya con las bombas, yo creo de que todo esto fue un gran chiste. En primer lugar, porque tienen que decidir a quién le van a dar la exclusividad. Yo pensé de que la exclusividad iba a ser de ese live y resulta que como 40 minutos antes de que el live saliera, ya tanto RuPaul como la página oficial en todas las redes sociales de RuPaul.Race como el canal VH1 habían publicado una fotografía con el casting oficial y obviamente pues ya se estaba revelando quiénes eran todas. Entonces, ¿qué sentido tienen si ellos van a matar poniéndole la fotografía el casting? Entonces que después salga el streaming para que se sepa lo mismo porque no hubo nada nuevo. Fue sencillamente decir quiénes eran una por una, mostrar su paso por la competencia y punto. No hubo contenido de estreno, no hubo nada que fuera interesante o nuevo porque ninguna salió ni entrevistada, ni hablando, ni comentando, ni diciendo un carajo. No fue hasta pasadas unas largas horas que entonces por el canal de VH1 en YouTube se comenzaron a subir videos individuales de cada una de las chicas hablando sobre su experiencia en All Stars 4, qué se puede esperar de ellas, qué piensan de su pasado, por qué son recordadas, por qué son queridas, por qué son odiadas, en fin. Entonces, el programa está supuestamente previsto para el día 14 de diciembre. O sea, va a ser unos días después del especial de Navidad. El especial de Navidad, que muchos me han estado preguntando, es de un solo capítulo, no más que eso, que por supuesto se está haciendo para que lo gane Changela. Y entonces, bueno, pues el All Stars va a romper el día 14 de diciembre con 10 competidoras. En el casting tenemos Valentina, Farrah Moore, Jasmine Masters, Trinity The Talk, Monique Hart, Monet Exchange, Latrice Royale, Gia Gunn, Manila Luzon y Naomi Smalls. Creo, sí, no me estoy equivocando, que va a ser el casting de un All Stars más largo hasta el momento en cuanto a competidoras. Teniendo en cuenta que cada individuo es una competencia, ya que si vamos a un conteo más realista, pues entonces habría que recordar el All Stars 1, que quizás hubieran sido más chicas, pero el problema está en que compitieron en dúo. Aún así, creo que igual eran 10, porque creo que fueron 5 dúos. Va a ser una temporada que entonces va a ser más larga, va a durar más. Y, pues bueno, como ustedes saben, supuestamente por lo que pudimos ver hasta ahora, se está dando a entender ya un poquitico, se está dando a sacar como que poquito a poco, más o menos, de que va a ir la temporada. Al parecer, por estas entrevistas individuales que se publicaron en la tarde de hoy, ya más o menos podemos ver qué personaje va a adoptar cada una. Podemos ver que la actriz viene a hacernos reír. Al parecer, Valentina va a ser la villana de la temporada. En fin, que ya cada cual viene con un personaje como que muy marcado y muy definido. Está en la que pusieron para que se vaya en la primera o en la segunda semana, como para mi entender, va a ser Jasmine Masters. Está las que se van a dar golpes y se van a sacar los pelos. Está, por ejemplo, que para mí, este es el caso entre Valentina y Farrah. Yo creo que las dos las pusieron juntas para que se cree ese drama, para que se cree esa guerra, esa cosa. En fin, están buenas las que van a ser unos amores, unas sweetheart y tal. Y entonces, hasta aquí, pues todo lo que se dio a conocer. ¿Quiénes eran las 10 chicas? Se hicieron sus entrevistas pequeñas en la tarde. En el programa de Tracy me hicieron más que hacer un recuento de quiénes eran, su trayectoria por el programa, en fin. Pero, y la fecha, que como ya les vuelvo y les repito, va a ser el 14 de diciembre. Pero ahora, es cuando vamos a pasar al tema serio. Número uno. Yo no me sentí para nada ni impactado, ni emocionado, ni feliz, ni alegre, ni contento, ni ninguna palabra que pueda describir un estado, o sea, de felicidad. Porque, como ustedes saben, todas las personas en Reddit, todas las personas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y en cuantas redes sociales hay, desde hace meses sabían quién iba a ser parte de este casting. ¿Por qué? Porque toda esta información se liquea. Yo creo que es primera vez, en todos los, tanto los All Stars, que se han hecho, como en los Rupple Larrays regulares, yo creo que es primera vez, de que todas estas filtraciones, aciertan en un 100%. Porque a veces dicen, bueno, va a estar tal persona, y al final no está. O sea, que a veces hay un margen de error, pero en esta ocasión, todas estas personas que liquean, y sacan información, y hacen como que todos estos spoilers, pues entonces, es primera vez que acertaron 100%, porque todo el casting, que se dijo, que iba a estar, efectivamente, así mismo fue, es el casting, que es el verdadero, el que se anunció. Entonces, eso me molesta un poco, porque una vez más, podemos ver, de que no hay seguridad, de que no hay protección, de que hay personas, que constantemente van a estar, sacando información, que van a estar, sacando fotos, que van a estar, publicando pequeños videos, que van a estar, hablando más de lo que deben, y no solamente me atrevería a decir, que puede ser la producción, yo creo que puede ser, incluso hasta las mismas competidoras, todas las dragas, tenemos nuestras personas de confianza, a las que le contamos todo, yo estoy seguro, que muchas de ellas, le han contado a su mejor amigo, a su pareja, a su familia, y se ha hecho, pues como que una bolita, que empieza así, y termina así, como una bola de nieve, montaña abajo, y es cuando todo esto se riega, y se da a conocer, pero, es que al final del día, todo esto se da, ¿saben por qué? por esta ridiculez, de que quieran tanta privacidad, y de que todo tenga que estar, herméticamente cerrado, y formar toda una historia, que al final de que vale, si por tanto que graban, con tiempo de antelación, y por tanto que inventan, y hacen y deshacen, al final del día, siempre, todo se sabe, y es lo que más a mí me dolió, yo esperaba con ansias, que se anunciara el casting, porque yo pensaba, de que todas estas personas, que hicieron los spoilers, iban a estar equivocados, que iban a aceptar en algunas, pero se iban a equivocar en otras, y me dio un coraje, y una molestia, cuando yo vi, ese streaming, y cuando yo vi esa foto oficial, y vi que las 10, eran las 10 que habían dicho, que iban a estar, o sea, que me molesta, porque ahora también, sin haber visto a Lost Stars, de cierta manera, ya lo vi, porque no es solo el hecho, de que esas personas, liquearon, quien era el cast, de la temporada 4, sino que también, liquearon, el orden de eliminación, de que van a hacer los retos, todo lo que va a pasar, quien va a ganar, entonces, que emoción, que motivación, que ganas, me pueden quedar a mí, como fanático, de esperar, el reality, cuando todos estos hijos, de su madre, se han encargado, ya, de estar sacando, semana por semana, todo, lo que va a pasar, creo que es muy injusto, con los fanáticos, es muy injusto, con la producción, es muy injusto, con las dragas, porque baja, de cierta manera, la expectativa, y la expectativa, en este mundo, es lo que vende, porque sin expectativa, entonces, no hay éxito, y el éxito, si se carece de él, pues obviamente, es porque es un fracaso, yo, eh, quiero decirles, que me parece, como que la temporada, estuvo demasiado apresurada, si se pueden analizar, es primera vez en la historia, de que disfrutamos, en un mismo año, de tres temporadas, de RuPaul's Dark Race, que fueron, dos All Stars, y una temporada regular, entonces, a mí me parece, de que están, muy apresurados, que quizás están, pues yéndose, un poquito, muy, poniendo como que, la carreta, delante del buey, porque yo creo, de que estas son cosas, que tienen que tener, su calma, que tienen que esperar, tienen que dejar, que pase, uno, dos años, quizás hasta tres, estas cosas apresuradas, no llevan, a nada bueno, no hace tanto, se terminó, la temporada, 10, entonces, como es posible, de que ya, incluso antes, de que se acabe, este año, que lo que le queda, es nada, tanto les pesaba, ellos esperaron, que sea a enero, o febrero, cuál es el apuro, por tener que hacerlo, ahora, y se ve, en la producción, de que no hay mucho dinero, porque ustedes, me disculpan, pero, ese set, donde grabaron, todas las entrevistas, estaba horrible, horrible, era un set, pobre, era un, una grabación, para lo que parece, va a ser, el promocional, que, estaba horrible, o sea, todas las paredes, es como que, están intentando hacerlo, especie, como que, ártico, con estos, colores, que están como que, en hologramas, que según, para donde tú, los vires, es el color, que va a tomar, que puede ser, tornazol, rosita, blanco, azul cielo, o sea, y entonces, se ve muy pobre, se ve pobre, literalmente, están, con un, picador de hielo, destrozando, bloques de hielo, que más pobreza, que ver una, con un picador de hielo, rompiendo un hielo, y entonces, se ve como que, todas las paredes, que hicieron hacer, las imitaciones, como que, a icebergs, a montañas de hielo, a paredes de hielo, cuando a la legua, se ve que es, nylon, que es plástico, se ve pobre, se ve sucio, no se ve, que es, un proyecto, al que quizás, le hayan puesto, dinero, los atuendos, no me gustaron, para nada, la temática, está horrible, para mi entender, yo hallo, que la anterior, estuvo un poquitico, más fina, más elegante, más bella, pero, esta, no me gusta, hubo ropas, que si estuvieron, muy bonitas, pero hubo otras, que fueron, un asco, ustedes me perdonan, voy a revisar, rápido la foto, pero de antemano, incluso, antes de ver la foto, les puedo asegurar, aunque me quieran matar, que el traje de Valentina, es un asco, el vestido, más hediondo, feo, cochino, y puerco, que he visto, en mi vida, creo que es, por lejos, el vestido, más feo, que he visto, en la historia, de Rupert, de la race, y de los all stars, todos incluidos, pero, regresando, a la foto, voy, a, también, decirles, que, el de Faramón, más pobre, imposible, un atuendo, súper pobre, el de Manila, Luzon, me gustó, para mí, la mejor vestida, es, Monet, Exchange, me encantó, muy futurista, muy perro, súper espectacular, la actriz, está muy, señorial, muy antiguo, muy, no está feo, pero tampoco está lindo, Naomi Small, parece un vestido del mall, que tú sacaste del mall, y te lo compraste, en descuento, en una tienda, Ross, o Diddy Discount, o TJ Max, o Marshall, me gustó, el de Jasmine Masters, se ve, elegante, se ve, hollywoodesco, se ve fino, caro, pero el pelo, lo hallé muy alto, para ella, y demasiado rubio, para ella, que es muy, muy oscura, de piel, el de Gia, está bonito, me atrevería a decir, que es, el mejorcito, no me gustó, para nada, el de Monique Hart, pero, sí reconozco, que por lo menos, está un poco, avant-garde, y, me gustó, el de Trinity, en grosso modo, creo, que las mejores, están, Trinity, Gia, y, Monet, Exchange, pero, de todas, de todas, de todas, estoy bien ahí, cabeza a cabeza, entre Gia Gang, y Monet, Exchange, con el look, de, el comercial, y, de la foto oficial, de la temporada, como pueden ver, en la foto, han dejado, en el centro, a la mismísima, Naomi Small, que puede ser quizás, un adelanto sutil, que ella quizás, sea la ganadora, porque si se ponen a analizar, en la historia, de RuPaul, Jack Reyes, y de los All Stars, casi siempre, a la chica, que en la foto de promoción, se entran en el medio, no ha pasado siempre, pero ha pasado muchas veces, casi siempre, es la que gana, o sea, que es como que, sutilmente dejando caer, que bien va a ser, o la que va a ganar, o la que va a llegar, muy lejos, que quizás no gane, pero va a llegar lejísimo, y ahí tienen a Naomi Small, en el mismo centro, entonces, veo muy pobre, la producción del comercial, veo muy pobre, este set de entrevistas, con todos aquellos plásticos, imitando a hielo, veo muy pobre, los atuendos, no me gustó la temática, que escogieron, me parece muy mal, cosas que como, por ejemplo, regrese la pareja, de la actriz, y de Manila Luzon, que ya compartieron, las dos, en el All Stars 1, yo creo, que hubiera sido, ya mejor, dejar las cosas como están, la actriz, es una gente, súper adinerada, que tiene una carrera, súper hecha, Manila también, está en su mundo, para que las traen de vuelta, cuando, sabemos que de hecho, ninguna va a ganar, de las dos, y no tienen nada, que demostrar, porque ya, de más están probadas, entonces, para que las traen, además, si las hubieran querido traer, cosas que yo, nunca hubiera estado de acuerdo, pues por lo menos, hubieran puesto, a una, por temporada, digamos, que a la actriz, en esta, y a Manila, la hubieran dejado, para las cinco, no entiendo, no le veo sentido, a que, la pareja, que ellas fueron, en el All Stars 1, pues ahora, regresen, al cuatro, a competir, pero independientemente, aunque si agradezco, aunque me choque un poco, la presencia de la actriz, porque considero, que es muy cómica, me da muy buena vibra, mucha energía, aunque ella y yo, personalmente, hayamos tenido, algunas fricciones, en el pasado, eso no quiere decir, que yo reconozca, que profesionalmente, me entretiene, me gusta, me alegra, su personaje, y, de verdad, que, de cierta manera, agradezco, que ella esté, no me gusta mucho, que las acabaditas, de salir, las traigan de vuelta, porque son gente, a las que no, estamos echando de menos, son personas, que acaban de salir, y para volverlas a ver, tan rápido, o sea, que estoy hablando, de, Monet, Exchange, y de Monique Hart, que, que emoción, yo voy a tener, con esas dos mujeres, si las acabo de ver, no hace tanto, entonces, si agradezco, un poco, Gia Gang, porque creo, que ella puede hacer mejor, demostrar más, agradezco también, a Jasmine Masters, porque como es controversial, y como es loca, aunque sé que se va a ir rápido, pero es una cara fresca, y además, que ya hace un tiempito, pasó por el programa, pero ya, porque básicamente, de ahí en fuera, después tenemos a Valentina, tenemos a Farrah, que las dos son, de la temporada 9, que tampoco, no es algo, que haya pasado, 20 años atrás, todavía lo tenemos, todo en la memoria, y, pues, es como que, ya les digo, a grosso modo, para no hacer este video, eterno, si tuviera que resumir, lo haría, de la siguiente manera, no me gustó el cast, no me gustó, que todo esté ya, liqueado, que se sepa, todo lo que va a pasar, quiénes iban a estar, quién va a ganar, me parece muy sucio, un golpe muy bajo, de que la gente esté, o sea, como que, regando toda esa información, por eso, cuando ustedes me pedían videos, de este tema, yo trataba de ni hacerlos, porque no me sentía, cómodo con eso, porque me mata, toda la expectativa, la alegría, la impaciencia, y, y a mí me gusta, vivirme, ese, ese nervio, ese momento, ¿me entienden? Entonces, veo también muy pobre la producción, veo muy apresurada la temporada, o sea, veo tantas cosas, que yo veo que están mal hechas, y para ya terminar, el video, lo único que quiero decir, es que, si yo pudiera, de cierta manera, hacer un truco de magia, y, y desaparecer algo, sería, pues este, All Stars 4, tan apresurado, y les digo, ¿por qué? Porque aunque ustedes, no lo crean, el show, si está perdiendo fuerza, y saben, ¿por qué es? Por estar, pues ahí, constantemente, trayendo, 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 trayendo el show, la gente se está cansando, la gente se está asqueando, la gente se está aburriendo, ya el drag, no causa, no conmociona, es sin, no hace sin pacto, que tenía 3, 4 años atrás, y lo podemos ver, en los últimos dragcom, que no han sido un fracaso, pero tampoco digamos, que han sido un éxito rotundo, además, les voy a decir también, otra cosa, que si ustedes analizan, me van a decir, coño, tiene verdad, tiene razón, está diciendo cosas, que no son porquería, yo les digo, se acabó la temporada 9, ¿dónde están todas? ¿dónde están? ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, para no tener, incluso ni que irnos tan atrás, ustedes se acuerdan, de la temporada 9, cuando la temporada 9, se terminó, cuántas cosas, no sucedió, con las chicas, cuántas cosas, no se dieron, de impresionantes, para esas competidoras, miren, miren, miren cómo creció, Farrah Moore, miren cómo creció, Trinity, miren cómo creció, la que ganó, Sasha Velour, miren cómo creció, Valentina, que fue un fenómeno, eso fue todo, temporada 9, ahora, díganme ustedes, ¿dónde está la gente, de la temporada 10, qué ha hecho, Aquaria, un video, con Jeffree Starz, qué ha hecho, Miss Cracker, ir a Brasil, y que le tiren, tomate por la cabeza, por estar, hablando de política, y metí en mierda, de que ella no sabe, ni de lo que está hablando, dónde están, qué han hecho, qué relevancia han tenido, pónganse a analizar, sean honestos, pónganse la mano en el pecho, y sean sinceros, con ustedes mismos, la gente de la temporada 10, no, no se sabe de ellas, salvo cuando se meten en drama, y en brete, como de Vicen, que vive Fajá, y por eso es que se habla de ella, pero tú nunca las ves, en videos musicales, en películas, en proyectos importantes, ¿dónde están? ¿qué están haciendo? ¿entienden? y es por eso, porque el show caballero, está decayendo, porque está todo sucediendo, muy rápido, ustedes saben que en este año, hayamos tenido el All Stars 3, hayamos tenido la temporada 10, y ahora vamos a tener, el All Stars 4, en un mismo año, ¿dónde está esa expectativa? ¿dónde está esa emoción? ¿dónde está esa locura, de hacer esperar al seguidor, para que venga con fuerza, y te vea, minuto a minuto, hora a hora, programa a programa, temporada a temporada, no, la gente se está, aburriendo, cansando, agotando, drenando, y es por eso, porque están, haciendo todo, demasiado, rápido, aquí quiero dejar, este video, porque me parece, que ya lo extendí demasiado, pero creo que todo lo que he dicho, son puntos muy válidos, que valdría la pena, diseccionar, hablar a fondo, como que dividirlos, de hecho, por, 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 por sus temas, y, y, nada, y hacer, pues, hasta que de cada uno de ellos, un video, porque tienen, material suficiente, para hablarlos a fondo, yo me voy a despedir, por el momento, gracias por mirar, espero que no se hayan puesto, bravos, no estoy haciendo esto, con el hecho, de, de hacer sentir, a alguien, o causarle dolor, o nada, porque no es el objetivo, solamente, es, mi opinión, como también fanático, que soy del show, y que me duele ver, como lo están destruyendo, porque es lo que están, haciendo todos ellos, ellos están, matando, el reality show, sin darse cuenta, suscríbete a mi canal, si te gusta, mi contenido, regálame también, un like, comparte, comenta, saben que siempre, les contesto, recuérdense de mi Patreon, apóyenme allí, por favor, y entonces, nos estamos, como siempre les digo, viendo en, un próximo video, los adoro, me voy a comer, estoy cansadísimo, acabo de llegar de trabajar, y, entonces, nada chicos, los quiero, que tengan, un feliz fin de semana, y nos vemos, en un próximo video, bye, Adiós